bueno en este vídeo les voy a enseñar la forma correcta de sembrar un árbol de café y que esté bien pequeñito entonces pónganle cuidado que para empezar pues un hueco dependiendo las medidas de las bolsas así mismo se va vamos a hacer el hueco entonces se hace el hueco como ustedes lo pueden ver ahí se le saca la tierra y ahora le voy a mostrar el árbol que vamos a sembrar bueno vamos a sembrar este árbol en esta bolsa 17 x 23 hemos sembrado dos chapolitas y están así están muy pequeñitos tres hojitas entonces como acá en este lote no molestan las gallinas entonces por eso lo vamos a sembrar así pequeño porque así tenemos más ventaja porque él así como está tiene el sistema radicular todavía muy pequeño en pleno desarrollo entonces cuando lo vamos a sembrar de una vez fertilizado entonces cuando él ya empiece a coger el abonito entonces las raíces se van a expandir y una vez van a coger es la tierra definitiva entonces el árbol va a desarrollar más el tallo y va a crecer más rápido y muy vigoroso entonces pues ya ustedes saben que hay que quitarle la la tierra la perdón la bolsa para sembrar antes de sembrar y para que vean la que el hueco que es grande les voy a demostrar esta recuerden esta bolsa skin 17 x 23 y miren amigos un huecote grande tiene más o menos 30 x 20 que es un hueco ideal para esa bolsa entonces continuamos quitándole la bolsita miren ahí se le miran raizillas por fuera ya continuamos con mucho cuidado porque es una bolsa grandota de estar bien humedecida entonces pues posiblemente el pilón se va a destruir y le vamos a perder entonces como lo pueden ver listo ya entonces ahora sí procedemos a sembrar de esta manera recuerden que hay para buscarle el lado a las dos chapolitas siempre deben ir en esta dirección hacia el lado donde va el surco en esa dirección deben quedar juntas porque si ésta queda hacia este lado y ésta hacia acá va a haber una deficiencia cuando ya empiece a producir esta que está más grande si queda al lado de arriba va a desarrollar primero que ésta las ramas que ésta desarrolle van a tapar ésta y va a producir menos se va a debilitar y a futuro posiblemente podría irse una sola vara larga y va a dar muy muy poquito entonces al estar juntas en dirección de surco juntas van a crecer iguales con buen desarrollo buen follaje igual crecimiento y van a producir mucho 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 van a producir bastante entonces hay que echarle la tierrita con cuidado para no no irle a dañar y vamos apretando de esta manera a los lados no hay que presionar el pilón de la tierra donde está sosteniéndose la chapola apretamos considerablemente bueno aquí ya aquí aquí pueden ustedes mirar el piloncito de tierra de la chapola entonces vamos a taparlo más o menos dos centímetros luego de taparlo los dos centímetros por encima del pilón entonces hacemos esto y ahora procedemos a fertilizar lo vamos a fertilizar con dad fósforo está la cantidad que más o menos 7 gramos esto no quema bueno este hace tiempo estaba guardado por eso está así blanco pero no ha perdido el químico solamente la apariencia de color negro listo de esa manera el círculo luego si lo acabamos de sembrar como el árbol está pequeñito recuerden bueno para los que no lo saben se debe sembrar tapar con tierra hasta aquí donde empieza el primer trébol el primer trébol el primer trébol es la primera hoja que sale luego de que pierde la cascarilla la almendra continuamos tapándolo hasta ahí apretamos recuerden debemos apretar a consideración con cuidado para no maltratarle las hojitas porque está en un estado muy débil todavía la plantita listo ahí se mira que se sembró hasta el inicio del trébol luego volvemos a fertilizar con fósforo recuerden que es dad y aplicamos igual en un círculo listo y dejamos en 15 días el arbolito va a estar muy muy bonito y en tres semanas va a estar como este árbol que les voy a mostrar enseguida hace tres semanas sembramos este árbol así pequeñito como está el día ya mire lo grandote que está todavía se le mira hay rastros de del fósforo mira ahí se pueden ver los granitos blanquitos vea esto es de la uno que se le echa por encima al final de la siembra aquí se puede mirar miren aquí empezaba el trébol así como quedó sembrado el de allá tenía tres una, dos, tres y en tres semanas ha crecido otras tres miren una dos tres y va para la cuarta esa es la ventaja mis amigos de sembrar primero el árbol pequeño en lugares donde las gallinas no lo van a escarbar y segundo la ventaja de sembrarlo de una vez fertilizado así como les acabé de enseñar entonces hagan esto de esta forma y van a obtener unos lotes de cafés extremadamente muy bonitos y como siempre recuerden elegir las mejores variedades ahora que están los precios de los cafés comerciales por el suelo entonces no desmayemos sigamos para adelante cultivando y sembrando y sembrando sobre todo varietales finos exóticos y recuerden que para eso estamos nosotros para distribuirles la semilla de más alta calidad de varietales finos exóticos que a futuro se van a vender a unos precios realmente muy justos a precios muy rentables y a precios que que justifican que que invertamos trabajo y tiempo entonces suscríbanse comenten y compartan en la descripción va a quedar el contacto para adquisición de semillas